Mirando accesorios porque estamos en CAPER 2011 para mostrarles algo de trípodes, grips, steadicamps, soportes para cámara. Vamos a verlo. Estamos con Marcelo de Teletécnica. Marcelo, contanos un poco qué trajeron a la CAPER. Bueno, buenas tardes. Nosotros somos los distribuidores en Argentina de Manfrotto, que es la línea italiana de trípodes. Estamos presentando toda la línea, especialmente una línea de cabezales nuevos que sacaron con una nueva tecnología, que tiene nuevos fluidos y nuevos sistemas de soporte. Además, todo lo que es relacionado con grip de cámaras, tenemos toda la línea Genus. Es una firma alemana que hace muchos accesorios para grips, sobre todo de cámaras DSLR, que se está usando mucho ahora para video. Acá tenemos un equipo completo que se conforma de un soporte de hombro, Matebox, Follow Focus. Esto que se llama Slider, que permite hacer muy lindos efectos con un equipo muy sencillo. Podemos hacer un paneo como si tuviéramos un traveling grande de cine. Con todas las cámaras estas chicas. ¿Podemos hablar un poco de costos? Aproximado. Bueno, un sistema así completo de Genus, como para una cámara DSLR, tenemos que estar hablando de 1.500 dólares. Sin incluir los filtros. Un buen trípode para una cámara, tenemos que estar hablando de 600, 700 dólares, una cosa así. Bueno, estamos acá con Pablo, que nos vas a mostrar cómo funciona. Preséntalo primero. Bueno, básicamente es un estabilizador para cámaras desde 0 kilos hasta 2,200 kilos. O sea, puede usar cámaras de foto que filmen, filmadoras normales, cámaras de foto DSLR que filman video. Y cámaras de hasta 2,200 kilos, que son las de 3 SD que normalmente se usan. Bueno, básicamente trabaja con un contrapeso y les permite que ya esté balanceado y no se desbalancee tan fácil. Y hacer paneos, 360 grados. Poder picar la cámara hacia arriba y hacia abajo. Y después se balancea muy simplemente con un movimiento acá, hacia adelante o hacia atrás o lateral. A ver si anda, anda solo, ¿eh? Cambiamos los rojos. No, no tengo que estar abajo porque justamente está para que se balancee solo. Ahí está balanceado. Vos lo tenés ahí. Y vas haciendo esto. Si después querés enfocar a los chicos o a quien quieras, ya lo controlás con la otra mano. Te ayudarías ahí, suavecito ahí. Se cortó. Se apagó. Ahí está. Ahí te lo haces. Bueno, ¿y qué te parece? Genial. Sergio, ¿qué tenemos acá atrás? Nosotros en este caso tenemos las cámaras, que nosotros somos distribuidores de Panasonic directo, de cualquier versión de Panasonic. Y además tenemos, atrás mío específicamente, es una grúa que tiene, en este caso está armada completa. O sea, ¿qué significa completa? Con el dolly, lo que es el trípode, en este caso es fibra de carbono. Un cabezal en 504 HD, que es nuevo. Y es Hilagrúa Cobra Crane, el monitor data video. Y tenemos un control varizum, que nosotros también somos distribuidores. Esos controlan cámaras del tipo Panasonic, como en este caso. O puede controlar también las cámaras Sony, que es otro formato que se llama Lanxé. Después, por este lado, tenemos otras versiones de estos tipos también Manfrotto. Y nosotros agregamos este año, o ahora, mejor dicho, la opción de poder tener que data video lo genera. Son los teleprompter, tanto para la versión iPad, como para la versión iPhone. Son aplicaciones gratuitas, que se baja para Apple. Entonces, los productos se agrega un control remoto. Entonces, yo puedo controlar la velocidad o el stop de lo que estoy viendo. Y el periodista se puede autocontrolar, inclusive, la velocidad de lo que está hablando. Estamos con Fernanda de Dolight, para que nos muestre algo de las novedades en luces. Para estudio de TV y para entrevistas, o sea, equipos portátiles. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fernanda. Trabajo en DedoLight. Y en esta compañía nos basamos, y lo más importante para nosotros, es tener una luz que podamos controlar. Y una luz eficiente, no perder la luz. La básica, con lo que empezó DedoLight, es esta luz. Es una luz de halógeno. Son solo 150 watts. Pero utiliza un sistema de baja tensión, por lo cual nos da el doble de luz por nuestros watts. Esta sería una forma de hacer más eficiente nuestro trabajo. La luz que nos da es un haz de luz limpio, sin ningún tipo de puntos brillantes o anillos. Y es enfocable y muy controlable. Tenemos también un concepto del estudio portátil, que sería donde llevamos tres luces enfocables, dos luces suaves para luz de retrato, con trípodes, con efectos, todo dentro de una pequeña maleta, sin tener que ir cargando muchos equipos, muchas maletas. Tenemos luces suaves hasta llegar a estos tamaños. Y ahora también, porque lo pide la gente, tenemos LEDs. La luz LED muchas veces se piensa que es más eficiente, que no calienta, lo cual hasta cierto punto puede ser verdad. Pero es una tecnología que sigue avanzando, todavía está muy joven, y les puedo mostrar unas. Vamos a darle. Manejamos paneles de LED, de bicolores o simplemente tuxteno, simplemente luz día, y con un difusor para que sea un poco más amable. Para luces de pequeños estudios podría ser práctico. Para el equipo móvil, porque se puede utilizar con baterías Anton Bauer o con montura de B. Hasta las versiones de 24 watts se pueden usar con batería Sony. Es bastante portátil y puede ser una opción para la iluminación. ¿Qué diferencia hay en estas que vemos acá? Esta de acá es una versión simplemente luz día. Esta es una versión simplemente tuxteno. Y la de en medio es la versión bicolor, donde puedo controlar mi temperatura de color. Todas también se puede controlar la intensidad. ¿Y de qué costos aproximados estamos hablando? Las normales cuestan 600 euros. Las de doble intensidad de luz cuestan 1000 euros. Y las versiones bicolor varían en 40 euros más. ¿Qué más tenemos por acá? Algo que puede ser muy práctico, que están buscando mucho las personas, son luces para la cámara. Acá tenemos una llamada LED SILA, que es un solo LED de 8 watts. Nos permite controlar la luz, enfocarla. Y con un filtro de conversión a tungsteno. También existen las de varios LEDs. Normalmente vienen en luz fría, en luz de día. Con un filtro de conversión, que los podemos usar con baterías, directo a cámara. Y hay otra que a mí me parece muy bonita, que a la gente le ha gustado mucho. Donde se puede cambiar la temperatura de color y variar desde 2800 grados Kelvin hasta 6500 grados Kelvin. Y a la gente le ha gustado mucho. ¿Y todas se adaptan a cualquier tipo de cámara? Se adaptan a diferentes tipos de baterías y se pueden conectar directamente a red. Hay varias opciones de alimentación. Bárbaro, gracias.